Además, mira que dos títulos... Coño, las dos que has dicho, es que de verdad... Mis dos favoritas de los 80, es broma... Tenemos El precio del poder de De Palma, Legend de Ridley Scott y Cariño encogido a los niños con Rick Moranis, no sé quién la dirige... Pero bueno, un clasicazo de los años 80. De Disney, de estas pelis cuando Disney hacía pelis chulas en formato OnlyFaction, pero que no eran remakes de sus pelis de dibujo. Que ya no hace pelis chulas, ¿no? Bueno, así en este formato no, ¿no? Bueno, sí, pero así de estas infantiles... Ya me entiendes. No, yo no lo entiendo. Tú mismo te metes en el jardín. En el beningenal. Yo me entiendo. Disney ya no hace pelis como Cariño encogido a los niños y estás tú a Boston y yo a California. Estas pelis infantiles así en formato acción. Cuando hace pelis infantiles, infantiles, las hace ya de animación. A través de Pixar, pero pelis infantiles como tal, ¿no? De cuando Carl Russell salía en las películas de Disney. Sí, sí, que hacía de joven adolescente atractivo a la par. Qué interesante. Pues el director de Cariño encogido a los niños es Joey Johnston. Y no, el de Jumanji, ¿no? Director de Jumanji. Un crack. Sí, 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 sí. Y de Capitán América, el primer soldado, el primer... Sí, sí, pues esta de Capitán América, que a mí es de las películas así que más me gusta de Marvel. Se lo comenté a un compi, que es Luis Tinoco, director de la película La paradoja de Antares. Que si no la habéis visto desde ya, os la recomiendo. La podéis encontrar en Amazon Prime. Y... Vamos, no se río en mi cara porque se aguantó, ¿eh? O sea, no le moló nada. ¿No le gusta Joey Johnston? No, no le gusta Capitán América. Pero no, la primera. Es que es la primera. Bueno, es que la de Soldado Universal, no, Soldado de Invierno, esa sí que es muy buena. Pero la primera me parece muy mala a mí también. Pues a él no le gusta ninguna, ¿eh? Pero bueno. Entonces, chicos, ¿Precio del Poder, Legend o Cariño encogido a los niños? Voy a hacer nostalgia. Yo es que el Precio del Poder, creo que ya lo comenté en su momento, me traumatiza. Yo esa peli la había visto una vez de pequeño. Estaba yo allí cenando en una mesa. O sea, es que yo era muy pequeño en aquel entonces. Estaba andando la peli por la tele porque entonces no había aquellos códigos de más 18. Y te metían estas pelis en horario de protección infantil. Y recuerdo la escena de la sierra eléctrica en la que a uno lo cuelgan de la barra de la ducha y con la sierra eléctrica le cortan las piernas. Y comienza a salir mucha sangre, mucha sangre. Exageradamente sangrienta. O sea, ahora la veo y me parece hasta ridícula la escena. Pero desde entonces le tengo mucha tierra a las sierras eléctricas. Claro, no tengo sierras eléctricas en casa, no es lo habitual. Pero cuando veo una me alejo. Y de los taladros. Ah, pero esto también es otra peli de De Palma. Doble cuerpo. También hay una escena de un taladro que atraviesan a una chica. Uf, no puedo con... Con De Palma ya, ¿no? Pero me mola De Palma. Que Scarface me da trauma. Entonces te quedas con... Cariño encogido a los niños, por supuesto. Fran. Mira, de verdad. No sabes qué haces este tío aquí, ¿no? Hay que tomárselo a guasa todo esto. Porque es que si no... ¿Cómo va a ganar... O sea, me gusta Cariño encogido a los niños, pero ¿cómo va a ganar a Scarface? Porque es una maravilla. Esos cromas que apenas se notan. Esas miniaturas que... Enric Moranis, en su época de gloria. ¿Hay alguna peli más icónica de... Sí, los cazafantasmas. Hay muchas pelis icónicas de Rick Moranis, es cierto. Pero Cariño encogido a los niños. Esa escena en la abeja. En el chip prodigioso también, ¿no? De... ¿Sale Rick Moranis? No. ¿No sale Rick Moranis? No. En el chip prodigioso eran Dennis White. Sí. Y este de tres amigos, tío. El... Que luego hizo... Sí. Solo asesinatos en el edificio. Martin Short. Este, sí. Ah, Martin Short. Es verdad. Es verdad. Cariño encogido a los niños. Es que Legends era de Raleigh Scott. Pero es la de Tom Cruise, ¿no? Sí. Pero esta peli a mí es muy cartón-piedra, ¿no? Para cartón-piedra, de Cariño encogido a los niños, con esos cereales ahí que van en la cuchara. Hay escenas míticas. De Scarface solo recuerdo una sierra elíctrica que me da mucho mal rollo. Que es alpachino, sí. En Scarface no hay escenas míticas, ¿no? Sí, pero la que yo recuerdo es la que me traumatiza. Y el final... Guau. Que está harto de coca el tío con la montaña de coca. Y se lía a tiros con todo el mundo, que lo acribilla. Sí. Y el tío aguantando allí. La peli es súper exagerada. Es un remake, ¿no? Me parece. Scarface, sí. Es un remake de una peli... Bueno, está Scarface de James Cudney. Sí. Años 30 o... Si no es un remake, se inspira en esa peli. Me parece... Lo que pasa es que hasta le lleva como 3.000 pueblos más allá. A ver, que es una muy buena peli. Sí, sí, sí. Pero que a mí me gusta más cariño en coger a los niños. Pues todo está en tu... ¿Tú cuál dices? No, yo digo Scarface, claro. Vale. Yo quiero dejar claro que Legend no me gustó nada. Lo siento. Legend es una película que no puedo con ella. A mí tampoco. A mí tampoco. No la entiendo. Es lenta, es aburrida. O sea, este tío acababa de hacer Blade Runner, Alien, y de repente hace Legend. Bueno. Y tiene elementos buenos, desde Tom Cruise a Tim Curry haciendo de este demonio y tal. Incomprensible. Por la misma época salió dentro del laberinto también, ¿no? Algo posterior, creo. Que me parece bastante mejor que... Ahora la comentaremos, que yo creo que está en esta lista, debería de estar, así que... Es que Ridley y Scott hablamos que es el mismo director que la Teniente O'Neill. Es un director un poquito... Estoy aquí, mañana estoy aquí, ¿eh? Bueno, y ahora ya está muy aquí. Yo reconozco que la tengo que volver a ver, ¿eh? ¿Legend? No, no, Legend no, nunca más. ¿La Teniente O'Neill? La Teniente O'Neill, ¿por qué? Pues mira, otro día vi un trozo, la daban por la tele y la encontré haciendo zapping. Infumable. Infumable. Yo es que la vi hace más de 20 años. Pues no está envejeciendo bien. Bueno, nada mala, pero dentro de poco, Gladiator 2. La dirigirá él, ¿no? Me parece. Sí. A ver qué tal. Me da miedo esto, pero... Pues más miedo te tiene que dar que yo paso Scarface, pero vamos. Me parece lógico, pero yo tengo que marcar aquí... Pero para quedar bien solamente, ¿eh? Para quedar como cinefilo. Hombre, yo sé que sois bien quedas porque... Ahora estuviera aquí el padrino y diréis, ¡el padrino sin duda! ¿A que sí? Sí, el padrino siempre, ¿no? Yo creo que se demostró que no en aquel podcast que ya hicimos, de los Oscars. Pero si votasteis por el padrino, cabrones. Pero al final no pasó, ¿eh? Claro, porque me puse yo ahí. Sí, es... No. No.